Enrique Peñalosa llama fracasados a los modelos del gobierno de Claudia López y el presidente Gustavo Petro. El exalcalde de Bogotá y ex candidato a la presidencia Enrique Peñalosa volvió a remeter contra Claudia López y Gustavo Petro. Peñalosa ha sido uno de los principales opositores de ambos mandatarios. Desde que López asumió la alcaldía en 2019 y posteriormente Petro era presidencia el año pasado, el exalcalde se ha manifestado en más de una oportunidad para criticar sus gestiones, una que está pronta a acabar y otra que está cerca de completar el primer año. Por un lado señaló que el modelo izquierda fracasaba significativamente, haciendo referencia a la Unión Soviética y a los estados de Europa del Este. Sin embargo, y en ese orden de ideas, afirmó que por más ineficientes que haya sido, aún se sigue insistiendo en apostarle a estos en Colombia. Tomando como ejemplo la administración de López y la de Petro al mando de la alcaldía de Bogotá. Siguen insistiendo en modelos ineficientes como Claudia López con su empresa pública operadora del CIP, La Rolita. Petro con la desastrosa y fracasada empresa de aseo cuando fue alcalde, declaró Peñalosa. Adicionalmente indicó que a los políticos de esa corriente no están interesados en comprender si el modelo ha sido insignificante, ni mucho menos en el costo que acarrea promoverlo. Lo importante es llenar de burocracia a recomendados políticos e ineficientes sindicales que produzcan menos sin ser privado. Con respecto al mandatario de la República, Peñalosa dijo que una persona por un sueldo trabaja en lo que sea, recordando su época de juventud. Manifestó que tuvo empleos aburridos pero nunca pasó por lo que tienen que hacer las personas de las bodegas petristas. Finalmente, nunca me tocó algo tan ofensivo para la inteligencia como los que tienen que hacer los que trabajan para las bodegas petristas. Lo estuvo Peñalosa al lanzarle un apoyo a la administración del presidente. Les aseguro que con un buen gobierno podrían conseguir seguir haciendo cosas inteligentes. ¡Gracias! ¡Gracias!